El tema del coronavirus nos ha disparado la ansiedad a todos. Todo el día estamos pensando y escuchando noticias y estos niveles altos de ansiedad hace que nuestro patrón de sueños se altere. Algunas recomendaciones que nos pueden ayudar son tratemos de mantener las rutinas adecuadas a la hora de dormir y levantarnos, tratemos de acostarnos a la misma hora y tratemos de levantarnos a la misma hora. La mente trabaja mucho con rutinas, entonces tengamos un horario de acostarnos y un horario para levantarnos. Evitemos las bebidas oscuras, el café o las colas. Si las necesitamos o nos gustan mucho, tratemos de que no sean después de las 2 de la tarde. Tratemos de evitar las comidas copiosas o abundantes en la noche para poder dormir mejor. Evitemos el uso de alcohol en las noches para lograr conciliar el sueño. No nos automediquemos. El medicamento que le sirvió a nuestro vecino o a nuestra mamá o a nuestro padre no quiere decir que a nosotros nos sirva. Tratemos de mantener una rutina adecuada de ejercicio. Ojalá en las mañanas, esto nos va a ayudar a dormir mejor. Tratemos de tener alguna técnica de relajación, buscar algún audio relajante para la noche, tener alguna lectura que nos ayude, una novela. Evitemos el televisor o acostarnos viendo el celular y las redes sociales. Regulemos las visitas a las noticias que hacemos en las redes sociales sobre el coronavirus. Tratemos de buscar e informarnos una o dos veces al día. No estar todo el día buscando información del coronavirus. Estas son algunas recomendaciones que nos pueden ayudar. Si persiste la alteración para dormir, es muy importante consultar con su médico tratante para buscar la mejor solución a esta dificultad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.